Si activas, seguro vivís algo increíble para contar. Kiyoshi te acerca, quisiera estar en tus zapatillas. Kiyoshi, innová con tu calzado. Ahora, en Vuelta y Media. Faram, fam, fam. Muy bien, historias de Kiyoshi. Historia de quisiera estar en tus zapatillas. Vamos a ver con el primer o la primera participante en el 47756688. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás, Seba? Yo estoy normal. Te corto, yo también estoy normal. Muy bien, yo también. ¿De qué trabajás? Trabajo de mantenimiento en un edificio público. En un edificio público. En un edificio que hace estadísticas. ¿En el INDEC? Exactamente. Y ahí sale la guita para Casi y Feliz 2. No, no es verdad. Es privado. Es privado. Basta con eso. Los calles que están manejando las figuras. Por favor. Sofía Loren. ¿Quién la paga, Sofía Loren? No está Sofía Loren. Está Sofía Loren. No está. Hace de tu tía la torrantona. No. Sí, que no. Gonzalo. Decime. ¿Y cuando ibas a reclamar el aumento al INDEC? Sí. ¿Qué inflación decías que había? Buena pregunta. Buenísima pregunta. Me hago la misma, me hago la misma. Pará. ¿Desde qué época estás en el INDEC? Estoy desde el 2005. Ah. Ah, te fajaron. ¿Viviste? Sí, 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 sí. Hubo. Hubo faje. ¿La pasaste mal? Se podría decir. Bien. Muy bien. Se podría decir. ¿Y vos te enterás antes cuando llega la inflación, los números, algo o no? No, no, pero se corre la bola ahí en Radio Pasillo los días que están por salir los números, digamos. Claro. Igual en la Argentina, cuando vas a hacer las compras, al toque te enteras. Eso es verdad. Ah, sí, no, sí. Claro, solo tendrás el número exacto. Voy al chino, voy al chino de la vuelta del INDEC y me entero enseguida, me entero antes de que salgan los números. ¿Lo conociste a Moreno? Lo conocimos, sí, sí. Y a Fabriones, sí. Hemos ido también a Moreno y a Fabriones, sí. Muy bien. ¿Cómo fue trabajar en mantenimiento en un edificio el año pasado vacío? Buena pregunta. El año pasado vacío me gustó. El año pasado coma vacío, tendría que haber respirado. Se inauguraba cómodo porque no había gente, no hablabas con las escaleras, con herramientas por arriba de la cabeza de la gente, no había riesgo de lastimar a nadie. Bien. ¿Aprovecharon más el tiempo? Eso dio en mi mente. No sé si estaban trabajando un montón aprovechando el tiempo o pabeán. No, no, lo estamos aprovechando más ahora porque con el tema este de la vuelta y la gente vacunada y que qué sé yo, bueno, como que se están apurando ahora a hacer modificaciones que no se hicieron, como decís vos, la tendrían que haber hecho el año pasado que no había gente. Vamos a escuchar la historia de Gonzalo. Antes agradezco a todos los que me están mandando, hoy es 15 de julio, a mi WhatsApp, ya está, ya me llegó. Gracias. Está mordiendo su propia medicina. Muchas gracias, muchas gracias. Gonzalo, ¿qué día quisimos estar en tus zapatillas? Fue en el año 2004, justo antes de entrar a trabajar al INDEX, yo trabajaba de cadete en una obra social por la zona de retiro. Muy bien. Y los viernes jugábamos partidos de fútbol en Parque Norte contra la empresa de correos que repartía nada. No. Vos tomás que se cruzó con el Diego, ¿no? Adelante, Gonzalo. Porque el Diego iba a jugar a Parque Norte. Si no, es el Diego en tus zapatillas. Sí, adelante, Gonzalo. Y las canchitas que están de costado a la entrada de Ciudad Universitaria, no sé la calle, es la que vive Parque Norte de Ciudad Universitaria. Zumbatrelli, me parece. Zalatini. Ah, Zalatini. Zalatini. Dale, agarraste Zalatini. Estábamos jugando, Gonzalo, jugamos nosotros contra el correo este de Violeta, la empresa Violeta de correos. Que juegan a la OCA, los que juegan a la OCA. Exactamente, exacto. Los que toman la gaseosa, pero sin la C. Exacto. Ahí estaba la actriz, ¿verdad? Diva, OCA Sarli. La OCA Sarli, exacto. No juegan bien, son Oca Cosa. Sí. Que el dueño está... Sí. Bueno, estaban jugando un partido y... Nos jugábamos a la pelota después de jugar asado con la obra social y la empresa esta. Y en un momento, bueno, estábamos en el quincho comiendo asado y me voy a ir al baño a hacer una necesidad. Y cuando estoy en el mejitorio, miro para el costado y me dicen, el que estaba al lado mío, me dice que yo lo miro. Tuve que mirar dos veces para ver si era o no era. Y me mira y me dice, maestro, estoy meando. El Diego, el Diego te meando, el Diego te meando. Señor. Decime qué era, Gonzalo. Era el Diego. Me daste al lado del Diego, hermano. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Hola, Diego te gola. Así que, bueno, me dijo así. Yo me quedé no sé la cara que tendría por cómo me dijo él que estaba haciendo pis. Salí corriendo a buscar una cámara. Entro al quincho desesperado. Denme una cámara porque en ese entonces los celulares, las cámaras eran malísimas. Había, salía mucha foto con cámara digital. Agarro la cámara y salgo corriendo. ¿Y? La pregunta en la mesa era por qué yo salía corriendo con una cámara. ¿Y si te lavaste la mano? No, olvidate, no había COVID, no había alcohol entre en ningún lado en ese entonces. Dicen que el COVID empezó en 2004 igual, eh, ojo. ¡Uy, la puta madre! Bueno. ¿Y tuviste la foto con el Diego? Así que sale el Diego, le estábamos todos esperándolo afuera del baño. Cuando sale el Diego, dijo, chicos, una foto con todos y me voy porque me tengo que ir a jugar un partido. Así que, bueno, salí, mandé la foto. Esta la foto se la mandé a Tati. Estaba desnudo porque estaba en el baño. Sí, era la que estaba. Bueno, salió foto con todos y después de comer, nosotros nos fuimos a verlo como jugaba el partidito ahí en la cancha. ¿Y jugó bien? Eh, no, no, medio mal el muchacho. Medio mal. Sí. De los 16 años hasta sus 60, ¿se habrá sacado fotos todos los días de su vida, Maradona? Sí. Ahora todos nos sacamos fotos todos los días, pero distinto. Cada vez que salió de la casa. Cada vez que salió de la casa se sacó una foto. Nosotros sacamos fotos porque queremos todos los días. Una foto nos sacamos. Nadie nos pide nada. Nada. Pero Maradona se habrá sacado fotos por pedido de otros todos los días de los 16 a los 60. Yo creo que en una época la foto era más rara, consideramos autógrafos. Claro, sí. Muy bien. Zapatillas. Qué bueno, che. Bueno. Aparte le conociste el pito al Diego. Sí, claro. Me tapaba el mármol, como la mesa que tienen ustedes ahí. Es de mármol. Es de mármol y tapa cualquier pito también. Muy bien. No es de mármol. Y en fría también, ¿eh? Claro. Bien. Gonzalo, aprendimos a quererte. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un buen año. Bien. Orinó al lado de Maradona. Es un montón, ¿eh? Es un montón. Es un montón. Está como si te achica el pito. Estás ahí, está el Diego. Aparte, ¿te vas a acordar cuándo fue el 94, lo de la enfermera? Uh, ahí tenés. Lo ves meando y dices, esto es el 91. Me viene y me nacemos yo, que soy futbolero. Vos no, vos no. Año 94 y me ganan de pegarme un corchado. No me hablé. No, me hablé. Yo te conté en el 96 lo que había pasado. Tenés razón, no lo sabía. Vamos a la segunda historia. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Por qué? Sí, Messi acepta una rebaja importante en su salario. Pobre chabón, lo explotan. Sí, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Normal, ¿quién habla? Buenas. Hola. No me dice cómo se llama en la próxima. Caigo acá en la alfombra muerto. ¿Quién habla? Yo estoy tranquilo. La. ¿Quién habla? Nicolás. Nicolás. Bienvenido, Nicolás. ¿A qué te dedicas, Nicolás? 14 años. Se pone roma de Pablo. Sos médico. Aplausos. Ay, mirá ahora cómo trae un médico. Gracias, Nicolás. Vos le servís a la vida. Yo no sirvo para un carajo, Nicolás. ¿Dónde ejercen? No, no, ustedes también. No, no, no. Acá el que sirve sos vos. Estudiaste, te preparaste. Te enfiestas en la guardia. Todo lo que hay que hacer. Y la guita que falta en ese hospital están casi felices. De alguna forma. No, no. No vas a decir eso. Las vendas que no existen las ten todas. Vos decís que plata de tomógrafos. El otro día empezaron a pelearse en Instagram por culpa de Pablo. Te sigo una parte de casi felices en mi hospital. ¿Viste? ¿Este año o el año pasado? Sospechoso. Digo. Creo que el año pasado. El, 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 ay, ¿qué? 19. ¿El que está yendo a Ituzaengó? ¿El hospital ese? No, no, no sé. Si querés decirlo vos, pero un miércoles a la noche estaban ahí como si fuese el lado de la tarde. ¿El Posadas? ¿El Posadas? ¿El Posadas? Muy bien. Correcto. Muy bien. Correcto. Nicol, ¿y qué haces en el Posadas? Soy pediatra. Pediatra. Ay, los chicos. Ya, gira de preguntas de niños. Ya. ¿Cómo? ¿Cuánto tiene que comer normal un chico? Esa es una pregunta que me preocupa particularmente. Y tiene que comer lo que tenga hambre, déjalo comer lo que quiera comer. Por ahora cualquiera es médico. Un pediatra, un e-pediatre en la vida cotidiana, ¿tiene dos celulares para poder apagar? No, no, pero pregúntale de cosas para... ¿Cosas para chicos? Claro. ¿Las papillas, se recomiendan pisadas o mejor que coman en bocados los niñes menores de uno? Las papillas. La comida inicial, de 6 a 12 meses. ¿Vos sos de la tribu de pisar todo o sos de la tribu de que agarren con la mano y experimenten? Y un poco de las dos, porque si vos le pisás todo, el pibe no aprende a reconocer texturas. Las partes de comer tienen que ver con reconocer la textura, la crocanté, la comida. O sea, si vos le procesás todo el chico después, cuando vos le des algo para que mastique, no lo va a comer. Claro, doctor. Muy bien. Te quiero preguntar, doctor pediatra, ¿tienen que bañarse todos los días los chicos? No. 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 Bien, cuti. No, con este frío no. Bien. Con este frío no. Bien. ¿Cuándo se quiere bañar? ¿Pediatra? Los fines de semana sueñan raros, mis hijos. ¿Los fines de semana qué? Sueñan raros. ¿Qué hacen? ¿Sueñan raros? Sí. Esto es culpa tuya. Y no sé qué les usó a hacer en la tele, Seba. Bien, excelente. Tengo una pregunta más muy buena. Un buen pediatra. Tengo una pregunta muy importante. Cuando alguien saca el percentil de un niño o niña, ¿ese percentil es con respecto a la humanidad o a argentinos y argentinas? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Muy bien. Hay, existe de las dos maneras. Hay tablas que son de la Organización Mundial de la Salud y hay tablas que son de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctor, a mí me... Excelente la pregunta. Nunca me los percentilaron a mis pibes. Se están llagando. Nunca me hicieron, me dijeron nada del percentil. Reclama, reclama. No, es peor que tener COVID eso. Reclama, reclama los percentilos. Me corresponde por la obra social. Nico. Me corresponde, sí, por la RT, por algo, pero reclama los percentilos que te lo reintegren. ¿En qué momento quisimos estar en tus zapatillas? Hace varios años tuve un casamiento en Nueva York. Un primo que vive allá. Un casamiento en Nueva York. Un casamiento en Nueva York, sí, 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 así arrancá. Y nada, me quedé allá obviamente después de vacaciones. Un día salí a pasear, me saqué solo, solo, gato no menor de la historia, solo. Me saqué una foto con el cosito de imagen, caminé ahí por Central Park, entré a una librería y ojeando un libro, de repente entra por la puerta el señor Brad Pitt. ¡No! ¡Es un montón! ¡Me lo beso todo! ¡Un montón! ¡Uh, me lo bajo ahí! Le digo, vení, Brad, dame un beso, boludo. Y nada, me quedé duro. En ese momento yo estaba como de frente al tipo que atiende en el local y el tipo lo saludó como yo saludo al quiosquero del barrio. ¿Cómo saludas al quiosquero del barrio? Hola, ¿cómo estás? Claro, normal. ¿Y en castellano? Claro, te iba a preguntar, ¿en inglés o en castellano lo saludó? ¿Hay posibilidades que el librero tal vez no reconoció a Brad? No, hay posibilidades de que, no hay posibilidades porque yo me lo quedo mirando al tipo. Una vez que entra Brad Pitt y me doy cuenta que es Brad Pitt, lo miro al librero y el librero me mira como, ¿qué te pasa? Y en una cosa muy universal, sin palabras, lo miro como, es él. Y el librero me mira como, sí, ¿viste? ¿Qué tiene? ¿Me había tratado bueno? Estaba acostumbrado a eso. Tal vez es una habitud de la librería, Brad. Puede ser que no haya sido... Tal vez es una habitud de la librería. Que no haya sido Brad. No viven en Manhattan. Bueno, pero tal vez va hasta Manhattan. ¿Cómo puede estar ahí? ¿Dónde vive, boludo? Pará, pediatra, ¿está bueno Brad Pitt? O sea, vos lo miraste y dijiste, uff... Es buena ella. Y del 1 al 10, un 11. Una cosa tallada. A mí me gusta más ahora que de joven. De acuerdo. Como George Clooney, pienso que los dos están muy mejorados ahora. No me gusta tanto Clooney. A mí me gusta más Brad Pitt ahora, en la de Tarantino, en la última. Uff, papá. Venía a arreglarme las tejas de casa. Sí, partime todo, hijo de puta. ¡Eh! ¡Pará! Perdón, perdón, perdón. Lo dije o lo pensé. Lo dije o lo pensé. Bueno, me caliento. Bueno, pero la mala palabra. Bueno, nunca te gustó un chabón, ¿no? Hay chicos que están merendando. Y Nico, ¿a quién le darías? ¿A Brad Pitt o a Ricky Martin? Te pongo los dos. ¡Qué pregunta! Sí. Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí porque lo conozco así. Le puedo decir una vez... Tengo con qué arrancar esa mucha. Tengo que decir una vez que en la librería te vi. Vamos a la encuesta. Ya en Twitter, ¿a quién le darías? ¿A Brad Pitt o Ricky Martin? ¿Jirafa? Uy. Hoy Ricky Martin. Ricky Martin. Hoy estoy más latina. ¿Carol? Si él acepta abrir su preferencia, con Ricky Martin, chicos. ¿Hobla? Y con Ricky Martin hay un diálogo fluido, me imagino. Le cuento que le hice una nota en la sien. Le preguntás qué vacuna se dio, cómo le pegó, que es lo que... ¿Sabés que a mí me gusta más Brad Pitt? ¿Qué crees que te digo? Sí, sí, porque vos sos más. Bueno, ¿más qué? No, más. ¿Más qué? Ah, ¿no? Bueno, ¿y charlaste algo con Brad, Nicole? No, no. Me quedé duro agarrando el libro de mí en la mano. No me moví los cinco minutos que estuvo adentro de la librería. Lo miraba así de reojo, carado en la pata. Él compró, él compró, solo miró. ¿Y qué libro compró? Mirá, el teacher dijo. No, no, miró algo, fue preguntarle algo al librero, lo saludó y se fue. Y yo fui, después le dije al tipo del inglés que pude, le dijeron a Brad Pitt y me dice sí, como la naturalidad. Mirá lo que es mi teoría. Mirá lo que es mi teoría. Tal vez tiene una franquicia y fue como dueño a ver si estaba todo bien. Puede ser. ¿Entendés? No, puede ser. O un libro que era carísimo, Julieta, y dijo no, yo eso no voy a pagar. O tal vez dijo no, yo no podía leerlo. No, usted era carísimo para Brad Pitt. Para mí, te explico por qué Juli no es dueño de ese local, porque como actor tiene que hacer exagerado, buen trato hacia sus empleados. Ah. Si él es actor y la librería entra y le dice, ¿qué tal, cómo está? ¿Tus hijos bien? ¿Todo muy lindo? Me alegro mucho. ¿Se entiende cómo se va cuando se hace el progre? Sí, claro. Entra el set y dice, ¿todo bien? ¿Llegó la guita del Estado? Genial. ¿Vos cómo estás? ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. No se da un problema, el helicóptero lo consigue Fernández directamente. Pará de decir lo del Estado. ¿Por qué? Uy, uy, uy. No, nada. Uy, uy, uy. Piñas con distancia social. Arrancó. Piñas con distancia social. A mí no me vas a decir qué tengo que hacer. Hoy no es todo, Baldo Príncipe, pero yo voy a relatar este momento como corresponde. Pablo y Seba se miden, ya no saben dirimir ciertos temas y no es por la fuerza. Ahí, un poco que lo tambalea. Le hace, uy, está abusando del conductor del ex participante duro de Domar. El ex Kish va y le pega por la retaguardia. Campana, 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 campana. Se tira sobre Dweck. Pablo Fábregas y es una situación muy penosa. Terminó. Terminó. Pablo se va a cojo. Rengueando. Muy bien. Ay, gente, acá, che, mirando ahí. Bueno. Las pastillas. Gracias, Nicole. A ustedes. Un abrazo grande. Bueno, tenemos la historia de Gonzalo que orinó al lado de Maradona y Nico que conoció a Brad Pitt. Lo conoció, lo vio de cerca. Carolina. Estoy con Gonzalo. Estoy con Gonzalo. Sí, me parece que de las anécdotas que escuchamos de Maradona es una muy buena anécdota. Muy bien. Hola. Y la verdad que ver a Brad Pitt simplemente para esta sección que viene cosechando, me parece que el pito de Maradona es más fuerte. Voto también por el pito de Maradona. Juli. Yo solamente para estar en la vereda enfrente voy a decir ver a Brad Pitt. Es una anécdota también que nadie va a votar acá. Solo lo voto por lástima. Muy bien. Gana a lástima a nadie. Está re contento. Está re contento. Ganó Gonzalo. Le agradecemos a los dos y le agradecemos a Kyoshi. Kyoshi. Foodwear que queremos que nada te detenga y que cuando camines sientes que estás volando, jirafa. Ok. Por eso diseñamos nuestras zapatillas con tecnología que las hace ultra livianas y súper cómodas. Ultra livianas. Te ponés unas Kyoshi y ni siquiera sentís el piso. Unas Kyoshi. Encontré un modelo para vos en Kyoshi. Un modelo. ¿Me podés respetar? No, no puedo evitar. Perdón, hazle una broma. Encontré un modelo para vos en KyoshiFoodwear.com.ar. Kyoshi nos acompaña todas las semanas y estamos súper agradecidos, más allá de la falta de respeto de mi compañera. Largonzante. El exclusivo sistema de tejido Kyonic hace que tus pies sientan que tenga un calce seguro y respirable al mismo tiempo. No, como tus pies que son, Julieta. No, la verdad, no quiero estar. Kyoshi es espectacular y están diseñadas para avanzar. Kyoshi te acercó. Quisiera estar en tus zapatillas. Si activás, seguro vivís algo increíble para contar. Todos los jueves en vuelta y media. Kyoshi, innová con tu calzado.